Les traigo una receta que los transportará a un mundo lleno de deliciosas creaciones culinarias. Tres recetas de omelette a las que no se podrán resistir. Presento el arte de preparar omelette con un toque innovador y sabores sorprendentes. Una experiencia gastronómica única, descubriendo la versatilidad de este plato clásico y elevándolo a un nivel completamente nuevo, pero muy fácil. En primer lugar, les presentaré una omelette de coliflor, donde la suavidad y la textura de este vegetal se fusionan con los ingredientes adecuados para crear un bocado lleno de sabor y nutrición. Será toda una sorpresa para su paladar. Luego, nos adentraremos en el mar con una exquisita omelette de atún. La delicia del pescado en esta buena combinación para brindarles una explosión de sabores marinos. Prepárense para deleitarse con esta experiencia culinaria inolvidable. Y por último, pero definitivamente no menos importante, les presentaré una omelette de brócoli con queso. La combinación perfecta entre la suavidad del brócoli y la cremosidad del queso derretido, les brindará una experiencia única y reconfortante, que no podrán resistirse a probarla una y otra vez. Pero eso no es todo. Compartiré mis mejores consejos y trucos culinarios para que puedan recrear estas deliciosas recetas en la comodidad de sus propias cocinas. Además, les revelaré algunos secretos que harán que sus omelettes sean aún más irresistibles y dignos de los más altos elogios. No se pierdan esta oportunidad de sorprender a sus seres queridos y a ustedes mismos con estas increíbles recetas de omelette. ¡Comencemos! Aquí tenemos nuestro primer protagonista, el coliflor. Después de lavarlo muy bien, con un poco de agua y bicarbonato, para quitarle todos los restos de químico que puedan tener, lo picamos finamente para luego pasarlo por el procesador de alimentos. Todos los tipos de coliflor tienen grandes cantidades de vitamina A, K, magnesio, potasio, fósforo, vitamina B y una gran lista de nutrientes. Contiene una alta cantidad de antioxidantes que son esenciales para la salud general del cuerpo y ayudan a prevenir enfermedades. Ya vamos adelantándolo, poniéndolo en el procesador para molerlo, pero de manera mediana, siempre dejando que le quede cuerpo para sentirlo, para que le dé también cuerpo a la omelette. Te voy a contar algunas curiosidades del coliflor. La coliflor se originó en la región mediterránea. China es el mayor productor de coliflor. Cada planta de coliflor solo produce una cabeza. La coliflor es una fuente de diversos nutrientes y es un excelente alimento para las personas que desean perder peso. Aquí pueden ver, ya tenemos listo el coliflor molido, pero no muy finamente para que no pierda su cuerpo y le dé, como repito, el cuerpo al omelette. Bien, ahora pongo un poco de mantequilla en este wok donde vamos a sofreír nuestro coliflor. Como ustedes pudieron ver, esto es apenas la mitad de un coliflor. Por un coliflor que es de un tamaño mediano, casi más bien grande. Y lo que nos quede de resto, pues lo guardamos. Nos sirve para acompañar cualquier otra comida, acompañar un carne, acompañar pollo, pescado. Yo lo uso como un reemplazo del arroz. Vamos a sazonarlo con un poco de sal al gusto y ajo en polvo. Y nuestro coliflor está listo. Como pueden ver, se parece mucho al arroz. Cuando yo descubrí esta manera de preparar el coliflor, igual que el brócoli, me olvidé del arroz. Aquí tenemos un par de huevos. Dos huevos con los que vamos a preparar nuestra omelette. Agregamos un poco de sal y batimos nuestros huevos. Y ahora agregamos nuestro coliflor. Una, dos, tres, cuatro, unas cinco cucharadas aproximadamente. Todo dependiendo del gusto. Si la quieren más seca, menos huevo, le ponen más brócoli, más coliflor, perdón. Y si la quieren más suave, el huevo más tierno, pues le quitan un poco, le pueden poner apenas unas tres cucharadas de coliflor. Aquí estamos ya con nuestra sartén. Vamos a engrasarla con un poco de mantequilla, aceite de oliva, apenas un poco, porque la vamos a hacer más bien a la plancha. Es lo más recomendable y más sano para hacer una omelette. Colocamos nuestra mezcla y la esparcimos bien en todo el sartén. Después de unos dos minutos, ya nos podemos ir dando cuenta que se ha secado la mezcla en la parte superior, le podemos dar vuelta y la vemos bien dorada. Otro minuto más y tenemos lista nuestra omelette de coliflor. La dejamos reposar y continuamos con nuestra receta. Y ahora continuamos con nuestro segundo protagonista, lomo de atún. El atún es rico en ácidos grasos insaturados omega-3 que ayudan a proteger el corazón, reforzar la circulación y prevenir enfermedades cardíacas. El omega-3 ayuda además a la síntesis del HDL, una lipoproteína de alto valor que permite la metabolización del colesterol malo. Su nombre procede del latín TUNNUS que significa velocidad. De hecho, es un pez que alcanza una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora en su nado y que puede recorrer entre 14 y 50 kilómetros diarios. El atún puede alcanzar una longitud de 3,60 metros y se cree que su vida media es entre 15 y 20 años. El atún es un alimento rico en proteínas omega-3, vitaminas B3, B6, B12, A y D. Además, contiene minerales como el fósforo, magnesio, hierro y yodo. Bien, y continuamos. Aquí, igual que en la anterior, vamos a usar dos huevos. Igual le ponemos una pizca de sal y batimos. Ahora, vamos a agregarle el atún, unas tres cucharadas colmadas. Mezclamos bien. Igual nos vamos a la sartén. Engrasamos bien con mantequilla, aceite de oliva, como sea el gusto de cada quien. Agregamos nuestra mezcla. La esparcimos bien en el sartén. Igual esperamos dos o tres minutos a fuego medio, para que no se nos queme. Un par de minutos, ya vemos que está bien seca en la parte superior. Vamos a darle vuelta. Un minuto más y tenemos nuestro omelette de atún lista. Provocativo. Tenemos lista nuestra omelette de atún. Una delicia con muy bajas calorías. Especial para una dieta fit. Y les cuento que esto es una delicia. No dejen de probarla y déjenme sus comentarios a ver qué les pareció esta receta. Y ahora continuemos con el brócoli. De igual manera, vamos a picarlo finamente para llevarlo al huevo. Todo lo hacemos en la misma forma en que lo hicimos con el coliflor. Lo molemos de forma media. No muy grueso, no muy fino. Para que se sienta en la omelette. Para que le dé cuerpo a la omelette. Y aquí lo tenemos listo. Para hacer nuestra omelette de brócoli. El brócoli posee una mayor riqueza en vitaminas y minerales respecto al resto de las crucíferas. Se destaca por su contenido en vitamina A en forma de betacarotenos. Tiene vitamina C, ácido fólico, potasio y hierro. Su origen parece estar ubicado en los países del mediterráneo oriental. Algo curioso. Se dice que fue un invento del ser humano. Así es. Esta verdura se creó hace ya unos 2000 años gracias al cultivo de la col silvestre. ¿Sabías que la coliflor, el repollo y la lombarda son la misma planta del brócoli? Así es. Todas ellas son coles silvestres que han sido modificadas y cuyo origen es una hierba de flores amarillas. El consumo de brócoli mejora el estado de ánimo. Esto se debe a que promueve la producción de dopamina y serotonina. Los neurotransmisores asociados al placer y la felicidad. Aquí vamos a trabajar de nuevo con el wok. Después de engrasarlo, sofreímos nuestro brócoli hasta que quede al dente. Agregamos sal al gusto y un poco de ajo también. Continuamos sofreéndolo. Esta es otra receta que también es muy aconsejable para una dieta fit. Baja en calorías y muy buen alimento. Ya está listo. Ahora vamos a mezclarlo. Tenemos igual un par de huevos, dos huevos, uno, dos. Agregamos sal y batimos. Agregamos el brócoli. Le puse más cantidad porque me gusta bastante el brócoli. Y ahora no nos podemos olvidar que esta receta lleva queso. Le voy a poner queso blanco. Eso le va a dar una cremosidad y más cuerpo a esta omelette. Mezclemoslo bien para irnos a la sartén. Todo igual. Sartén caliente. Ponemos nuestra mezcla. Dispersamos bien la sartén. Y esperamos un par de minutos para darle vueltas. Y aquí está la reina. Reina porque está coronada con queso. Pero igual es una delicia. Igual es bajan calorías. Muy buen alimento. Y delicioso. Miren qué buena pinta que tiene. Y aquí están estas tres reinas. Tres delicias. Tres omelette. Como les prometí. Tres sabores distintos. Pero son igual de deliciosas. Igual bajas en calorías. Miren esto. Aquí tenemos la de atún. Una delicia. Aquí tenemos la de coliflor. Más liviana. Y aquí la de brócoli. Una reina coronada con el queso. Una delicia. Son tres delicias. Y aquí las picamos. Para que la degustemos con nuestros familiares. Nuestros amigos. Si te gusta este contenido. Compártelo. Dale me gusta. Y suscríbete para que no te pierdas las recetas que vienen. Que están buenísimas. Muchas gracias por vernos. Y buen provecho.